La peña malaguista Juanmi cumple cinco años desde su creación y para conmemorar esta fecha ha organizado varias actividades. La primera será el próximo jueves en su sede. Allí estarán varios miembros del club, el consejero consultivo Francisco Martínez y el enlace de peña Sergio Valencia, acompañados de dos jugadores que firmarán autógrafos a los aficionados que se quieran acercar. Y el sábado 25 se celebrará una cena en la Venta Platero en la que se hará un homenaje a los jugadores Duda y Wellington y estará abierta a todo el que quiera asistir. El transporte será gratuito. La cena es la celebración de nuestro quinto aniversario y en ese mismo, como vimos esos años atrás, que hicimos homenaje a Brescia y a Javi León y a la academia que fue el año pasado, pues este año hemos querido premiar a Wellington y a Duda por toda su trayectoria en el club. Es posible que venga también José Mi, que es el delegado del club ahora mismo, que fue campeón de Europa con el Liverpool, jugó con nosotros en la Champions, y nuestro socio de honor, Juanmi, que es muy probable que asista también. La peña malaguista Juanmi lleva cinco años creciendo y ya ha alcanzado 300 socios desde su creación. A lo largo de este tiempo ha realizado diversas actividades especialmente benéficas para recodar fondos y alimentos para colectivos del municipio. Creo que bastante productivo. En total hemos dado más de 12.000 euros en metálico a diferentes colectivos. En alimentos han sido también sobre unos 5.000 kilos de alimentos lo que se ha dado a Cáritas. Hemos colaborado con muchas peñas de fuera, con otros colectivos de fuera y espero que sigamos así, que sigamos creciendo.